Y ahora les voy a contar mi verdadera historia Esto que es mi diario, el diario de un borracho Eso si me gusta, eso si me gusta Como sufro, como sufro papá En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo en mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Ay amor Borracho yo he nacido Y borracho yo sé que de tu vida Hey, hey, hey Pasa con la compita con mi padre Que tengo un dolor general Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Si me alejan para hacerme infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Uuuu, 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 uuuu Ay que dolor tan profundo Uuuu, 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 uuuu Vivir triste y solitario Uuuu, 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 uuuu Sé que nadie me quiere Solo en mi pensamiento Ay Con tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Con ti Pero poder al norte Se quiere quitarlo Hasta que llegue A mi muerte negra Ay, como un grupo Ay Cocá Esto es lo que más女 Altyazooo Yo soy una mujer Música Y fee Y recognized Co conscienzan �� Y Y Y Y ¡Gracias!